Una que me pregunta Francis Villatoro, que es un amigo físico, profe de la Universidad de Málaga, es si nos podrías comentar sobre el estado actual de la conjetura ER-EPR. Bueno, la conjetura de... Esa es una conjetura que propusimos con Leonard Shaskin, que relaciona una propiedad que se llama el entrelazamiento cuántico, que es una especie de correlación que puede haber entre sistemas cuánticos, o sea, no puede tener un sistema cuántico aquí y otro aquí, y puede tener una especie de correlación que es un poco más fuerte que las correlaciones que pueden ver en la estadística clásica. Entonces, relaciona esto con unas soluciones extrañas de la relatividad general que son muy parecidas a la primera solución que encontró Schwarzschild de las ecuaciones de Einstein. Y que básicamente tienen la forma de dos agujeros negros, o sea, desde afuera aparecen dos agujeros negros, pero que están unidos en el interior. O sea, este tipo de agujeros negros no se forma naturalmente por el colapso de estrellas y habría que formarlos de una manera muy especial, pero la pregunta es, ¿uno puede tener estas soluciones de la relatividad general? ¿Y cuál es la interpretación de estas soluciones? Entonces, una propuesta es que estas soluciones puedan interpretar como dos agujeros negros cuyos estados estén entrelazados cuánticamente. O sea, la idea es que un agujero negro visto desde afuera es un sistema cuántico que tiene ciertos estados y que no solo uno, sino muchos. Y el hecho de que tenga muchos tiene que ver con el hecho de que esté esta temperatura, que los agujeros negros tengan una temperatura de la radiación de Hawking. Entonces, la idea es que en principio podemos tener dos agujeros negros y esos estados no pueden estar relacionados o pueden estar relacionados. En particular, si están entrelazados de una manera muy especial, se puede formar esta solución que tiene la propiedad de que los dos agujeros negros están conectados a través de una especie de agujero de gusano. Otra manera de decirlo es que los dos agujeros negros comparten el interior. O sea, alguien que se cae dentro de este agujero negro, cae dentro del interior de este agujero negro, uno pensaría, alguien que cae en este, uno caería dentro del interior de este, pero en realidad estos dos interiores son el mismo. O sea, uno puede caer en este, el amigo puede caer en este y se encuentra en el interior, a pesar de que pueden estar separados por una distancia muy, muy grande. Entonces, lo que propusimos es que eso podría ser una propiedad general de sistemas entrelazados, que pueda haber una conexión quizás cuántica, pero con gravedad cuántica en lugar de gravedad clásica. Y hasta ahora se han encontrado, parece avanzado un poco más en tratar de entender para qué sistemas es válida y cuándo no es tan claro que sea válido. Pero todavía no está claro si es algo general o cómo se debe entender. Por ahora es como una conjetura, un principio, pero de la gravedad cuántica, pero todavía no se sabe si es cierto completamente en general o si es cierto solo en algunos casos. ¿Y cómo avanzaríais en esa prueba o no? ¿Con algo experimental que pueda? No, esto por ahora es algo completamente teórico y no hay ninguna consecuencia experimental, pero incluso desde el punto de vista teórico no se entiende si la teoría realmente es de esta forma o no. O si se puede hacer una teoría que tenga esta propiedad. Ok. Ok. Ok.